Ya se ha firmado el convenio que recoge este año, el año 2014 y el 2015. Como siempre ha sido en los últimos años, claro que sí, y más ahora que el Club Deportivo Aleganés está en segunda división. Tenemos que echar todos una mano y arrimar el hombro para que mantenga la categoría. Estamos en una categoría con mucha exigencia y toda la ayuda es poca, la verdad. Directa, y también esto hay que decirlo, para las escuelas de fútbol y las categorías inferiores, que son las susceptibles de hacer convenio y colaborar con ellas, creo que son 368.000 euros, si no me equivoco. 1.000 euros arriba y 1.000 euros abajo. Esa cifra, que dadas las circunstancias y por las estrecheces económicas que todos tenemos, yo creo que es un esfuerzo notable. En general para cubrir por el presupuesto, no es que sea bien enfocada siempre, ayuda al mantenimiento de las instalaciones y ayuda a la cantera, pero bueno, luego se utiliza en sí para cubrir el presupuesto de íntegro de Aleganés. Además, bueno, pues hay que recordar que de los clubes que hay en segunda división, subvenciones directas, a Metálico, pues el Ayuntamiento de Aleganés, no sé si es el que más, pero bueno, uno de los ayuntamientos que más dinero da en ayudas a su club, aparte de, bueno, pues todo lo que hay que contabilizar en especie, como es el uso del campo y otras instalaciones para entrenamiento, etc. Bueno, estamos compitiendo bien, estamos dando buena imagen, pero ahí la suerte no acaba de acompañarnos, pero bueno, esperemos que todo vaya mejorando.